Y el caso es que la encuesta le dan favorable, o sea, yo no sé. Sí, es lo que pasa en Madrid. Yo creo que la contaminación central, yo vivo a la periferia, yo vivo en Rivas. Pero vamos a ver, que habéis puesto en la comunidad, habéis puesto a alguien que era la community manager de un perro. Me encanta partida seria, ¿vale? Que necesito saber si le pasa algo al ordenador o era la fuente o soy yo. Soy yo. ¿Podemos no hablar de política? Sí, mejor, por favor. Sí, uff. Llevo dos semanas que me cago en mi puta madre, ¿eh? Rojo, comunista, progre. Álvano Kosovar, nostálgico de la CCCP. Me tiro a plomo con la cabeza en el sofá, digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerse izquierda? Estoy tordía, estoy tordío. Rojo, ¿estáis esperando a que ponga el OPI? Sí. O os voy a joder, me voy sin OPI, te lo juro. Vale, pero bueno. Os jodan putos vagos. Viene tanque, viene tanque, 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 tanque. Tanque. Qué va, qué va. Tanque, tanque. No ha muerto. Yo sé cómo llamar te jajardo. Te iba a preguntar, pero al final conseguiste que no. Pero que no hables de política. Que no está hablando de política, está hablando de cómo se van a clase o no, al final. Pues eso es política. Pues yo no, porque estoy interesado. Yo como alumno que soy también. Que alumno, pero si tú harás la tierra con los dientes. Sí, con las paletas, no te jode. Pues eso. Oigo, un camión, tío. Los talleres son amplios, que no los tenemos. Ambos dados, de los cuatro profesores que tenemos, dos. Si es que sois más putos vagos, venga pa'lante tú, que aquí hay tiros. ¿Qué estáis haciendo? ¿Informe? Estamos matando alemanes. Pero esos son alemanes de segunda. Venid a matar a la SS. Pero vale, es que aquí esto es como todo. ¿Para qué? Kenji, ¿este? Sí, sí, sí. Este, joder. Este, debajo del puente. Para haber estudiado. Vale, vale, vale. Estoy tirando granada. Hostia, hostia, que me han disparado. Vale, Kenji, lo veo. Aquí hay plantera, los dos juntos. Ya tengo cuenta de Twitch. ¿Y cómo es que yo desconozco esa información? Porque no me siguen lo suficiente. ¿Por qué siempre me tiro al agua pensando que voy a sobrevivir, tío? Madre mía, que quejica es la generación de cristal, ¿eh? Joder, no, tío. Cuando te tiras... Palerka, ¿dónde? Al otro lado del río. Dirección 250, más o menos. Más o menos. Que no veo nada, tío. No, yo tampoco. Vale, vale, lo veo. Uh, le he dado. Kenji, te van a pegar un tiro que te van a disfrutar. Le van a matar al marido. No sé, tío. Alan se ha ahogado. No, no, no. Mi mujer es de agua dulce, pero he ido a comer a Adra o a... Es que no sé cuál fui. Joder, les tenemos en donde Lopi, ¿eh? Donde Lopi tenemos gente ya. Joder, macho. No puedo hacer nada, tío. Muerto, muerto uno al lado del Lopi. Antes que nos llevamos más, llenábamos una puta escuadra y nos llenamos todo. ¡Hola! Vale, empezamos nosotros, ¿eh? Pues me he librao, tío. Me he librao. Tengo aquí un puto P, tío. Puta vida. Como una gente de izquierda mezclao todo. Vale, vamos a intentar rodear por aquí. Garry se han puesto. Que ya te lo he dicho. Ha hecho el murciano todo junto. Ha hecho el murciano todo junto. Con CH. Con X, dice. No te he pegado dos tiros en el culo. Socios, si te mueres, avísame que me voy para atrás. ¡Uh! Ha muerto letal. Ha muerto letal. Vale, palerca. Enfrente tuya, ¿eh? Hostia, 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 hostia. ¿Dónde está esta peña? Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Eh... Hay enemigos en grunt, ¿eh? Letal. Letal. En la casa de delante. Dentro de la casa. Uh-huh. Cubridme un poco, coño. Sí, espera. ¿Qué? ¿Qué? Buah, chaval, me voy a llevar un tiro. Yo re-de-pliego a el aire. Vale. Voy a ver si logro morirme rápido y... ¿Qué dices del INEM, eh? Del INEM. Idem, Idem. Idem. Cochino. Eh, mío, mío, mío. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. No podemos cruzar el puto puente, ¿eh? Pues que no. Están en la casa, están en la casa esta. Gacho, aléjate. Venga, pa'lante, hombre, sin miedo. Vamos, soldado. Vamos, vamos, vamos. Otro más, otro más, otro más. Uh-huh. Como moda, chico. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Pa' ver si lo que hay del barrio. Gacho, se ha matado yo. Tienes que meter un addon que cuando revienzan, aunque ya está al lado, se escucha lo de... Vale, uno muerto. No. Vale, MG tirando al puente, ¿eh? Capi, capi, gente detrás tuya. Infantería detrás tuya. Buah, chaval. Como te gustan las puentesas, cabrón. Uf, me he cargado uno. Se va a ahogar. Sli, Sli se ha ahogado. Tío, hay que lograr avanzar pa'lante, coño. Hay que tirar pa' Pasado las cunetas estas de los cojones. Otro. Vale, estamos ya pasando. Vamos ya hacia el calentán. Estamos ya metidos en el calentán. Nuevo OPI, nuevo OPI. Pasando el OPI hay un riachuelo y lo podéis cruzar saltando, ¿eh? Me salta hasta el tanque. Capi, detrás tuya. Capi, detrás. ¿Detrás qué? Detrás tuya estoy, coño. Madre mía. Menos más que no estamos en la guerra, de verdad. No me asustes, coño. Si no le hubieras tirado la granada a los pies. Otro muerto. Tanque, carretera principal. Va. Sí. Se ahoga porque lleva muchas cosas en la espalda. Lleva la pala, los preservativos. Y hace boom. El tabaco de sellonara. Los porros. Digo, los puerros. ¡Hola, hola, hola, hola! Me han dado. Bueno, ¿cuál es el plan? Oye, Alan, aquí peña, ¿eh? Movo, movo. Movo para el oeste. Movo, 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 movo. No, sí. ¡Oh! ¡Que me ahogo, que me ahogo! ¡Que me ahogo! Ahora. Vale. Nos vemos aquí, chavales. Avanzad hasta aquí. Sí, pero en caren tan causo, wey. Ahí pillas cacho y seguramente pides un blindadillo. ¿Quién es de la astillería, enemiga, que lo voy a poner? Ahí, en la carretera. Vale, tengo un panther. Panzer marcado. Voy a ponerle. Está de espaldas, tío, ¿por qué? Sí, tío, pero no va. Está de revolución. Sí. No, 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 se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta. Vale. Yo creo que no me ve, ¿eh? Alerca, alerca. Por aquí lo pillas de culo. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, voy contigo. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Tiro seguro, ¿eh? Ya, ya, ya. Por eso sigo, sigo. Hijo, sí, sí, sí. Ah, pago, pago. Venga, vamos. ¿Me pegamos al primero? Buena. Me ahogo. ¿Otra? Mierda, mierda. Ocúlstate, ocúlstate. Oh, me ha pillado, tío. Vale, vale, ha reventado, ha reventado. Vale, vale, vale. Tanque fuera. Me disparan. Eh, ¿quién está? Kenji, ¿qué ves por ahí? Eh, me está apiolando una MG. Vale. Ya estoy aquí. Hola, ¿desde dónde? ¿Desde lejos? Wow, 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 wow. Sonó MG. Eh, de ahora. Me ha dado, aquí en la casa esta, me ha dado MG, espérate. Uf, uf, uf. Me matan, me matan, me matan. Me matan, a ver si llego detrás. Tres, dos, uno. Alive. ¿Supplies ahí? No, son arbustos. Tenéis que salir ya ahí de esa llanura, eh. Tenéis que salir ya. No dos, no dos. Ah, no, pero eso es nuestro. Tengo, tengo tanque, tengo tanque, tengo tanque. Quítalo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Aviso a mi antitanque que vaya. Vale, quédate prisa. Hay gente, hay gente en el OPI. Hay gente en el OPI. Vale, vale, vale. Avanzo, avanzo, avanzo para poner a OPI. No sé de dónde me disparan, tío. Mando, mírate, mando, mírate. Esto está libre por ahora, eh. Cañón, pero hay que ponerlo. Que me ahogo. A ver quién tiene martillo. Necesitamos un martillo para montar. Por aquí está, pese a la niebla, que no veo un cojón, parece que está limpio, eh. Vale, OPI nuevo, OPI nuevo. Voy a acercarme a cargarme la artillería. Pero vosotros seguid hacia el punto, ¿vale? Hacia el siguiente punto. Lo más cercano posible. Voy a cargarme la artillería enemiga. Uf, me va a pasar muy cerca, tío. Ligero, va hacia vosotros. Ahí está. En serio, cuando llego a la artillería no está, tío. El cabrón del... Ah, sí, sí. Muerto. Artillería afuera. Estamos perdiendo el punto, tío. Sí, ahí mismo. Comandante... Marcado. Marcame, marcame por el camino. Y agarrao a tu garrison. ¿Dónde vas, cobarde? ¿Dónde vas, cobarde? Habéis visto lo que dice los chinos ahora de los CPCR, que es mejor. Vale, estoy en el punto anterior. No veo ni un puto garrison. Al carajo. Estoy quitando, quitando garrison. No puedo ponerlo. ¿Qué? Garry fuera. Tengo otro garry, ¿eh? Al que hoy ya la ha pagado. Quitando garry de defensa. Ok. Garry de defensa quitando... Quitado. Marco un ligero. Voy, voy, voy. Y marco infantería. Bueno, infantería me la he inventado un poco, pero bueno. Infantería. Hay otro, hay otro en la marca de ligero, creo. Te confirmo. Sí, sí, te confirmo. Gente de aquí delante, gente de aquí delante. Ojo que hay gente de aquí delante. Vale, vale, vale. No, porque lo disparaste ya, no, te sentaste. Claro, tío. Kenji, pinea. Me estaba mirando. Pinea, pinea. Pero ahora me va a girar. Eh, jeje, guay, eso que me... Ligero fuera, ligero fuera. Muy buena palerca. Oh, ¿desde dónde? Volvemos otra vez a defender la carretera. Lo quito, lo quito, lo quito. Vale. Opi, de ataque fuera. Eh, me disparan. Oh, enfrente mía, sobre mi cuerpo. A uno... Mira, mira, vienen tres, tíos. Cuatro por mi punto. En mi cuerpo, en mi cuerpo. La tinchera inundada al lado de mi cuerpo. Están entrando. Tira granada. Marcao, marcao. Vale, los veo, los veo. Marca, marca. Uno fuera. Kenji ahí, Kenji aquí, 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 aquí. Ahí lleva mucha gente, han sido que juega de puta madre. En lo que estaban hablando, ninguno lleva la razón. No, ya está tú, que se calmen y punto. A jugar. A ver, silence. Hostia. No, tío. Me ha pillado lanzando la puta granada. ¿Habéis limpio el Opi que he marcado? No, 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 no. Vale, 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 vale. Dios, 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 Dios. Rodeando por la derecha. Palerka, palerka, métele ahí. Sí, 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 sí. Hola. Están matando a Otto. ¿Lo puedes quitar? A ver, voy a lanzar un bombardeo. Ya está, el Garry es un Opi, perdón, me he confundido. Vale. El Opi está quitado. Buena. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Una infantería entera, ahí. Una infantería entera, una espada entera. Sí, sí, lo veo, lo veo. Vaya gersos con la Thompson a 150 metros. Tiene que haber un nodo ahí, tiene que haber un nodo ahí, eh. O sea, un nodo, un Garry. Un Opi, coño. A ver si puedo hoy avanzar en mi lenguaje. Hablar bien. Ya, ya. Tío, es que últimamente... ¿Qué hago, le disparo? ¿Paro? ¿Coño? Tírale. ¿Qué pregunta es esa? Que eres pacifista. Estoy buscando el Opi este que hay por aquí, tío. No, o sea, sí, pero me importa una mierda. Aguanta. Estoy buscando aquí, tío, que tienen un huevo de cosas. Vale, por aquí está libre, eh, chicos. No sé, voy a buscar más. Hay infantería por ahí. No veo nada, eh. Sigue, sigue. Mierda, tío. Vale, me he cargado uno, Alan. Había gente por aquí, eh. Sácalo, 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 sácalo. Fuera, 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 fuera. Opi de ataque, fuera. Vamos, Alan, tira para adelante, a ver que logramos. Puseando por aquí en el ataque de Dow. En Galicia, coño, lo venden en el ultramarino, ¿qué cojón? No sé si se ha visto algo ahí. Alan, hay que limpiar por aquí, eh. Joder. Vale, Marco. Han salido ahí unos cuantos, eh. Sí, sí, sí. Vale. Voy a intentar pillarlo. Que no lo pillas, estoy yo con un bazooka. Ahora, cuando salga... Me disparan, tío. No sé de dónde. Vente para arriba, cholo. Vente para arriba, cholo. Que no sé dónde estás. Vale, vale. Es que... ¡Oh! Qué hijo de puta, me estaba esperando, tío. Está ahí el Gary en mi cuerpo, eh. Sí, lo tengo, lo tengo, lo... Lo tengo muerto, 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 muerto. Lo siento, Kenji, no me llega a tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Tiene que tener un opi ahí. ¿Te viene a Gary? ¿Para cerca? Sí, sí, sí. Fuera, fuera. Vale, Gary son de ataque fuera. Espérate, que veo, 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 peña, ahí. Siguiendo la trinchera, parezca. Joder, Keos, me cago en la virgen, quítate. ¿Qué os? Gente. Posible opi, lo marco. Venga, venga, avanzar, avanzar, avanzar. Creo que podemos llegar nosotros a tiempo. No veo ahí nada, tío. No veo ahí nada, tío. Ay, qué frío que me ha llegado el agua al huevo. Tiro humo. Vale, el cap va a cubrirte un poco el avance. Cuidado, a ver si podéis quitar algún opi pasando por los arbustos. Joder, muerte ya. Uno muerto. Ese está muerto. A ver si quito opi. Tiene que haber uno a la altura de Kenji. Sí, 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 sí. Vale, uno muerto, Kenji. Quito el opi, quito el opi. No puedo, no puedo, no puedo saltar el... Vale, ya está, ya está, ya está. Hostia. Hay otro ahí, hay otro ahí. Pinealo, no me digáis... Vale, vale, lo veo, lo veo. Lo tienes delante. Aguanta, Kenji, aguanta, Kenji, aguanta, aguanta. Esto es un Gary. Otro Gary de ataque fuera. Fuera. Vale, ya está. Hostia, me disparan, me disparan. Oh, que me ahogo en un charco. Ayuda, ayucita. Pero aquí tienen que tener algo en la charca. La puta charca está de mierda. Ah, sí, yo creo que está aquí. A ver, hostia, aquí tenemos otro barri, ¿eh? ¿Dónde? Marco. Marcalo, marcalo, rápido, rápido. Escríbeme dónde está, Kenji. En una charca, está en una sequía, tío. ¿Un Gary en una sequía? Sí, 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 sí. Según termina, según termina, según termina, está ahí. Eh, jefe, no lea, atento. Ah, pero me has tumbado. Pero es que el tío ha sido como... Me la va por culo la cabeza. Chicos, tiene trauma de guerra. Tiene trauma de guerra. ¿Nos disparan? No. Vale, vale, no sé. Vamos, Kenji. Tú dirás, yo no sé dónde está, ¿eh? Eh, me disparan, me disparan, me disparan. Ah, vaya, mira, mira. ¿El no sé de dónde, tío? Vamos a ver. Allí. Muy cerca, muy cerca, muy cerca, ¿eh? Kenji, los tengo a muy poco, pero no los veo. Eh, que os, que os, da cera, dé cera por aquí. Es una AMG, ¿eh? Da cera por aquí. Sigue, sigue dando, sigue dando. Y cuando puedas por aquí, por favor. Suministros enviados a... No veo nada, tío, aquí. Allí de la C. ¡Mie! ¡Mátame, cago en su puta madre! Palerka, detrás de ese árbol a mí me han matado, ¿eh? Al loro. Vamos para dos, vamos para dos, tú. Rápido. Que sea lo último que hacemos, pero que se haga. Ah, coño. Que tenía que, se tenía que hacer y se hizo. Hasta luego. Yo sí, porque esto ya ha terminado. Yo voy a terminarlo ya porque es que paso de estar atacando ahí y que nadie esté haciendo nada, tío. O sea, sé que... Se ha finito. No sé ni de lo que ha ido esta partida, ha ido de morir. De intentar hacerlo lo mejor posible. No, no, no es así. No sé ni de lo que ha ido.